La verdad que es muy conforme, más allá de que se dilató bastante y hubo bastante inconveniente porque hubo, la verdad, malas informaciones a los trabajadores y lo peor que hay es cuando se les mienta a los trabajadores, se los engaña. Y bueno, hemos llegado a esta instancia donde se firma un convenio que ya estaba vencido, nosotros habíamos firmado uno anteriormente. Nuestra entidad es la representativa a nivel nacional para poder firmar un convenio de esta naturaleza. Y tengo que destacar la buena predisposición de la titular de ARSA y de PA de que por ARSA haya firmado este convenio junto con sus funcionarios. Y de parte nuestra quienes colaboraron, tanto los delegados, quien nos representa a la parte gremial como es el compañero Jorge Panis. Así que para nosotros es un logro más para los trabajadores. Y aquellos que no son afiliados al gremio, también decirles que los representamos y de la mejor forma que lo queremos hacer. Porque para nosotros no hay colores partidarios, ni colores gremiales, simplemente hay gente, hay necesidades y esto era necesario hacerlo lo antes posible.